Kilómetro 100, y el Águila Real, nave 127. Se fugó el Águila Real, como lo había prometido. Ninguna ley de la tierra, jamás lo verá cautivo. Su destino eran los cielos, lo firmó Amado Carrillo. Logró el control de los aires, porque de veras moría. Piloteando sus turbinas, de la muerte se reía. El hombre bozó a lo grande, mientras le duro la vida. Lleguen sus cuentas, señores, los que acuñaron las monedas. Veinticinco mil millones, no se ven todos los días. Si Carrillo lo logró, es porque lo merecía. Lo siento mucho, primitos, no podrán extraditarme. Voy para el guamuchilito, me está esperando mi madre. Ya pueden dormir tranquilos, los que deseaban mi sangre. El diamante y el cerebro, con el valor forman trío. Tal vez por eso Carrillo era barbanzo de Aquilo, amigo de mil quilates, adoración de sus hijos. Nave 727, a gusto mole contigo. Se me está prendiendo el foco, de echar un viaje al olvido. Y dejarles la tarea, a ver cuando dan conmigo. En un cañón de la sierra, hay un rancho en el oro. Se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos. No mal las mujeres quedan, ellos murieron a tiro. De lado norte, los peres, de lado sur, los garcias. Por culpa de las mujeres, que unos y otros pretendían. Poco a poco se acabaron, aquellas dos dinastías. Las mujeres muy hermosas, llegaban al matrimonio. Pero ahora andan enlotadas, que es el triste testimonio. Que por esos andurriales, anduvo suelto el demonio. Ya ni la milpa florece, el campo está abandonado. Ni la hierba mala crece, se ha muerto todo el ganado. Y el río se comparece, también ya se está secando. No mal las mujeres quedan, que el odio las va matando. En el rostro siempre llevan, la huella que deja el llanto. De sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo. Las mujeres muy hermosas, llegaban al matrimonio. Pero ahora andan enlotadas, que es el triste testimonio. Que por esos andurriales, anduvo suelto el demonio. Por las margenes del río, de reinos hasta Laredo. Se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros. Y así se están acabando, a todos los pistoleros. Cayeron y mal de león, generoso garzacano. Más o menos, más o menos a esta altura, iba yo cuando, más lejos de donde están las luces de los carros de frente. Se miró el destello del freno, donde empezó a tallar. Y así se acabó la maestra, que cayó al barranco. A la izquierda. Ya para cuando llegué allá, ya estaba un trailer parado. Un auxiliano. Pero nada más sobre él, el niño. Un auxiliano. Eso, 12 años. Ya les conté la historia cuando, cuando venía para acá. Ahí lo pueden ver en mi canal. Eso se dio hace 14 años. Venía a trabajar yo de San Felipe. Trabajaba para un mayorista. Trabajaba tres días y me venía. Me tomó de noche. Llamando al secreto. Era como las diez de la noche. La señora venía a acompañar a su esposo allí, a San Felipe, a inaugurar la gasolinería. A la que llegué también. Me dijeron. Era esposa de donde meto. Y desgraciadamente, me dijeron que regresaste para competir cada clase, me parece. Es un hijo niño. Y le ganó el sueño. Se quedó dormida. No sé qué pasaría que empezó. Frenó y... Fueron explorers. Y después no son muy buenas para la estabilidad. Yo creo que... Empezó así a taggear y perdió control hasta que se fue. Y cayó de... Cayó de perdido. Y patamos arriba de la anuleta. Y ella se desmultó. Que pasó. En el puerto mataron. Un helador lo mató. Y me tocó... Me tocó... Me tocó acompañarlo hasta la... Hasta que llegó la federal. Y la ambulancia se lo llevaron. Como a las seis de la noche. Cinco y media de la mañana. Cuando yo iba entrando a Mexicali. Apenas venía a la CMU. Para recuperar el cadáver de la ciudad. Pero ya el niño ya se lo había llevado al hospital. Al hospital general. Y yo ya había hablado con la abuelita. Y le expliqué que lo que había pasado. Y de ahí más no supe. Hasta hace como... Dos años que... Lleva con mi esposa a Piscar. Llegué a San Felipe. Llegué a la gasolina y pregunté por dónde. Por el metro. No sabía que se llamaba Demetro. Porque una vez anterior. Llegué y pregunté. Que si me dijo uno de los empleados. Que se llamaba Demetro. Que si había perdido ese posto en acceso. Y ya pues cuando fui con mi señora. Llegamos. Y estaba ahí el señor. Y los saludé. Fue muy triste. Recordando el pasado. Gracias a Dios. Este consejo ya logró superar. En sus traumas. Ese punto fue muy malito. Para menos. Muy fuerte. Que el hombre. O estaba chocado. Porque... Este... Me acuerdo que me acompañó. A rezar el profesor. Y a su mamá. Y no sé si entendía. No entendía. Pero yo cuando yo le explicaba. Que su mamá. Ya estaba. Además. Sé que sí. Que si no. Lo iba a dejar solo. Hasta que no venga. La autoridad. No te voy a dejar. Y ya se la sabe. Primero llegó la municipal. Como a las 4 de la mañana. Y empezamos a hostigarlo al niño. Para que le diga al tipo. Le diga. Ese prudente. Le diga. Es abusivo. Le diga. Es un niño. Aunque lo vea grandote. Gordito. Es un niño. Tiene 11 o 10 años. Y su madre está allá abajo. Está muerta. La señora venía. Se voltearon. Se mató la señora. La señora venía. Ay. Gracias. Ya para entonces. Ya le había dicho. Yo al niño. Recoge todas las pertenencias. Quítale. Todas las cosas. De valor a tu mamá. Le quitamos. Los anillos. Todo lo que traiga. Lo sabe. Todo lo que traiga. De valor. Y deja. Agarra la bolsa a tu mamá. No la sueltes. Para nada. Ya. 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 Pero que ya. Hice un momento del viaje. melhores. Entonces, muchos años. En pescado. Hice un momento. A sucesito, Que llega. En un pueblo. In diciembre. de la maestra que está accediendo ahí en el metro 75, 74 llega a que alcance la puta no hay una puta por aquí por aquí está la cruz de Enchimor y venida por aquí me paré para hacer un video recordando recordando a los muchachos este es el canal mintado 80 que no está en el kilómetro 80 pero como traía caudal y como traía pescados y como traía camarón después vamos a hacer un video para reseñar todas las veces que tenemos en nuestra aventura allá hasta la bucana allá para adentro rumbo a a la descarga del río florado cuando sube la marea toda esta agua se vierte para acá y va y alimenta la laguna salada es agua de las mareas altas del Golfo de California el Golfo de California toda esta agua y a Muriel y a Azar del Fierro lo mató la policía vinieron de Matamoros a quererlo desarmar el y a Azar ya maliciaba que lo querían matar el y a Azar ya había dicho antes de hacerse la bola primero me matarán que quitarme mi pistola Juan Osuna se llamaba aquel que entra en mala hora a Balazón lo mató con una ametralladora El y a Azar Alves herido se rió de lo que habían hecho cobardes así son hombres habían de entrar por derecho Juan sabía que por derecho no le podía nacer fuego porque el y a Azar era un hombre que no conocía el miedo después de la balacera y aquella hora tan atroz ya su alma fue a descansar con la justicia de Dios águila real que volaste no te cansé de volar anda a avisar a la piedra que mataron al azar año del 41 diciembre por cierto hubo una muerte en la osada un sábado 23 un sábado 23 respetenme respetenme soy su padre agradista de la osada Dios me encargo una cabeza y aquí la traigo en mi lista esta noche se la mando ha de ser que una lista Anselmo sacó pistola y Ezequiel sacó la de él porque se le afiguraba que todo el mundo era de él luego que Ezequiel cayó que ni las manos metía toda la gente gritaba que viva Anselmo García salieron todo el camino y van con rumbo a Linares pone Ezequiel mal herido sin saber sus familiares Adiós caballero al azar ya no te vuelvo a montar me llevan para Linares me llevan a sepultar al pie de mi sepultura yo mi pistola deseo mataron a un pistolero de la gente de Ataeo salió de Montemorelos para el pueblo de Linares iba a la hacienda del Carmen a ver a sus familiares al café donde llegaron los trataron de bandidos avísenle a los empleados que estos son desconocidos llegaba la policía llamándole rendición yo no me le rindo a nadie soy del Carmen Nuevo León el señor Pedro Levesma el señor Pedro Levesma no hallaba ni que pensar no hallaba si perseguirlos o de volverse a avisar se agarraron a balazos como ya lo saben bien quedando López herido y el comandante también su pobre madre lloraba lloraba su gran pesar que de los hombres valientes la tragedia desquedar vuela y vuela palomita vuela por toda la vía ha muerto ya José López rival de la policía kilómetro 1160 carretera nacional Arturo Garza Treviño trágico fue su final depositó su confianza en su carrojo ligero en su alma lleva velancia de estar en Nuevo Laredo en Nuevo Laredo solo Dios presenció el cuadro esa es la verdad sincera bonos más de ochenta metros fuera de la carretera los comandantes los comandantes supieron al hallar lo mal herido era de Nuevo Laredo por la lepra era inconocido era amigo del amigo otra vez él fue conflicto pero en el 1160 pagó todo su delito terminaron sus asores él murió en el hospital ante las autoridades ya no pudo declarar ahí le va a la despedida ay le va a la despedida de mostrandones cariño así terminó su vida Arturo Garza Treviño Llegaba Peña sonriente A donde había un andando Desde ya no soy muy valiente Ni me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlos Aquí en mi pueblo y sus ranchos Donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos Permítanme presentarme Soy Lucio Peña muchachos Y no he sabido rajarme Me gustan las foliaderas Las carreras de caballos Me gusta usar chaparreras Y darle rienda a mi vallo Si me cita una ranchera Por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido Pero jamás he robado Dicen que soy asesino Porque a varios he matado He rifado mi destino Gracias a Dios he ganado Así he pasado los años Y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños Volvió mi vida cambiada Ya no me achacan más daños Porque soy de la acordada Solo guardo de mi barrio Una montura plateada Conmigo siempre he llevado Una treinta y ocho escuadra Deseo montar a caballo Como antes yo me paseaba El día 3 de noviembre Que día tan señalado Mataron 3 de guerrero Los rinches del otro lado Salieron desde guerrero Con tequila y amizado El rumbo que ellos llevaban Era San Diego mentado Al llegar al río grande Se pusieron a pensar Es bueno llevar a Leandro Porque somos dos nomás Le chanel y pite a Leandro Leandro le dice que no Miren que yo estoy enfermo Y así no quisiera ir yo Al fin de tanto rogarle Leandro los acompañó Y en la loma de Miranda Fue el primero que murió Le tiraron 3 descargas Lo deben de haber sabido Cayó Jerónimo muerto Silvano muy mal herido Le preguntaron su nombre También por su dirección Me llamo Silvano Gracia Soy de China Nuevo León Silvano con tres balazos Todavía seguí hablando Mátenme rinches cobardes Ya no me estén preguntando El capitán de los rinches A Silvano se acercó Y en unos cuantos segundos Silvano Gracia murió Ya con esta y me despido En mi caballo lucero Mataron tres gallos rinos Del pueblito de Guerrero Yo no puedo vivir del recuerdo Yo no puedo vivir del recuerdo Cuando pienso que amé con locura A una joven mujer muy bonita La traición que se esconde en el alma No es posible que puedas mirar Solo ves cuando tu alma perdida Convertida ya está en criminal Yo maté por amor Me arrepiento Ya es muy tarde Me dijo el jurado Hay mil casos del hombre que mata Cuando hay celos está enamorado Yo escuché con temor mi sentencia Lo confieso sentí que me hundía Y no pude tenerles clemencia A quien nunca por mí la sentía Voy por vida a las Islas Marías Yo maté y es muy grave el delito Es muy triste matar a quien quieres Va a matar no hay razón el delito Se dictó mi sentencia aceptada Vivo preso llorando mi pena Y maldigo querer como quise A quien nunca conmigo fue buena Por el bravo y su ribera One